Cristo te ama a ti, cuando está yo detido, mi Jesús salvo a ti. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es de mi casa, que Jesús, con su sangre, quien ya es pecador, más fin y paz le da, la potencia al desmayado, por los montes de la paz.